Me toca a ella, tu sabes, que el da sus dispenses donde viviste, pero yo siempre caigo en regla y llega tarde, viste, o si un día caigo en regla, pues, yo no voy a hacer nada, porque yo no tengo que estar para sacar a un nene, eso es un hombre, no, y si caigo en regla, después del segundo, yo me voy a matar y me voy a esperar. Y hasta ahora, pues, viste, hasta ahora, vino para me rechazar esto, pero hasta ahora yo estoy, por la vista en regla, pero yo caigo en regla, entonces, si tú me ves ahora, Fabián, es que estoy más gorda que la dos, ya, y preguntamos, ya, todo el mundo me hagan, me preguntaban si yo estoy pregna y después de ver, está gorda. Gracias.